Hay un indio parado en una montaña bien alta, está mirando hacia abajo y viene otro indio y le hace por la espada, va y lo empuja, dice te asustaste hijo de la gran luna, dice si me asusté hijo de tu gran maldita madre. Otro, 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 otro. Ok, otro, otro. Ok, ok. Tu sabes que, esto no se, pues tienen que entenderlo. Ok, no. Tu sabes que hay un burro, los burros van a beber agua, van a tomar agua al trío. Ah, no sé. El burro se, 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 se abajo hacia abajo tomar agua, verdad? Y se ve las orejotas, se le reflejan en el río. El burro se acompleja, dice ah, ah pero sigue más adelante y va hacia abajo otra vez, dice ah, 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 ah. Oye, hay una niña en la escuela de 16 años que sale embarazada, ¿sabe? Sí. Bueno, como a las 8 de la mañana aparece un Roy Roy en frente a una casa. O sea, un tigre como de 40 años con un trajeado. Sí. Y toca la puerta, ¿quiénes son los papás de fulana? Ah, somos nosotros. Yo vengo a decirle que yo soy el responsable de que su hija esté embarazada. Pero yo soy un hombre casado y no quiero que mi matrimonio se desbarate. Sí. Dice, pero yo soy responsable a todo lo que pase. Si el embarazo es varón, yo le voy a hacer una cuenta de 100 mil dólares. Le voy a hacer un negocio para que tenga su vida. Si es hembra, le voy a comprar una villa en una playa y le voy a hacer su cuenta también de 100 mil dólares. Si son mellizos, a cada quien va a tener su cuenta y su trabajo. Pero ahora, si el embarazo se le pierde, salta la mamá. Usted agarra y se me lo mete otra vez y me lo preña. Y si no me lo mete a mí, me lo preña yo también. Ya, son reservados. No más de tres por noche. No más de tres por noche.